Dos hombres levantaron los ojos al cielo para orar. Uno, fariseo. Y el otro, publicano. El fariseo, de pie, oraba. Dios, te doy gracias. Porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Ni como los publicanos que sirven a los gentiles. El Señor sabe que ayuno dos veces por semana. Y que doy el diezmo de todo lo que gano. El publicano, sin embargo, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho, diciendo... Oh, Dios. Ten misericordia de mí. No soy más que un pecador. Y yo les digo a ustedes... Que el publicano descendió a su casa, justificado. Y no el fariseo. Porque todo el que se enaltece, será humillado. Y todo el que se humilla, será enaltecido. Ven, Mateo. Ven. Ven, Mateo. Ven, Mateo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.